Excelente lunes, gracias por su compañía. Hoy es 8 de enero del 2024 y yo soy María Escalante, esto es Perspectivas en Breve. López Obrador aseguró que se está poniendo en orden la lista de desaparecidos. PAN y PRI cierran filas para evitar ratificación de Ernestina Godoy. En temas rumbo al 2024, año electoral en Estados Unidos y México preocupa a migrantes. En el ámbito internacional, en Perú rescatan a más de 40 menores de edad víctimas de explotación sexual. En los deportes, murió Franz Beckenbauer, exjugador alemán. Le invitamos a que visite nuestra sección de opinión y lea Yo campesino de Miguel Ángel Rocha Valencia, hoy titulada Hipócritas, donde señala que los de la 4T se dicen mejores, pero mienten, roban, traicionan y son ineptos. Palabras más de Arturo Suárez, ¿para dónde vamos? En relación a la violencia que vive el país. Cultura impar de José Manuel Ruedas Nietos. Comentarios que parten de lo publicado sobre inteligencia artificial. Síganos en redes sociales y visite nuestras páginas www.perspectivas.mx y www.yocampesino.com. Yo soy María Escalante, agradezco su compañía, les deseamos un excelente año. MC Dent, nuestro objetivo es ayudarte a recuperar la salud de tu sonrisa y la de tu familia, dando la mejor opción en tratamientos pensando en nuestros pacientes, ya que te brindaremos una atención personalizada pensando en ti. MC Dent, lo mejor en salud bucal.